Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión va a ser un video para amigas de YouTube ¿Por qué? Porque voy a hacer mi primer tutorial de maquillaje Espero que les guste mucho este video Si sos de las mujeres o de las chicas cristianas que considera que maquillarse está mal o no lo haces porque no te lo permiten, etc. Simplemente saltea este video porque no quiero generar ninguna controversia Yo simplemente amo maquillarme, me gusta muchísimo Y hoy se los quiero compartir en mi canal de YouTube No te olvides de suscribirte al canal porque venimos con un montón de contenido Dale un like si te gustó este video Voy a leer todos sus comentarios, correcciones Si les gustó o no les gustó, qué podría agregar, qué podría sacar, qué me faltó Voy a leer todos sus comentarios, así que dejen sus comentarios Y síganme en mis redes sociales que estamos creciendo muchísimo, gracias a Dios Instagram, Facebook y TikTok, además del canal de YouTube Trabajando muchísimo, así que nada Mujeres, vamos con este video, espero que les guste muchísimo Y recuerden, son bellas así, tal cual Dios las trajo al mundo Para mí el maquillaje simplemente es entretenido, es divertido, es lindo Nos hace sentir bien y realza un poco más los atributos que Dios ya nos dio Así que, les mando un beso y vamos al video Ok, súper nerviosa así como estoy Nada, voy a comenzar Lo primero que voy a hacer, todas se ponen como la banda elástica Pero yo parezco de 5 años Eso es lo que me voy a poner Simplemente son dos hebillas que recojan bien el pelo No sé si a alguna les pasa que me están creciendo estos pelitos No sé cómo recogerlos Bueno, en fin Lo primero que voy a hacer Quiero aclarar algo Esto no es profesional Si quieren algo profesional Busquen maquilladoras o maquillistas Como se les dice acá Profesionales Porque yo profesional no soy Esto es lo que yo hago Voy a hacer un tutorial completo Con todos los productos que tengo Pero algo tranqui Porque yo no sé hacer la gran cosa Mi parte más difícil siempre es de hecho Las sombras Así que voy a hacer algo sencillo Lo primero que voy a hacer Es poner un bálsamo labial Sea manteca de cacao o algo Porque últimamente se me han resecado mucho Y se me han como partido los labios Y nada, no quiero que suceda Hay que preparar la piel ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo lavada la cara con agua y con jabón Tengo este típico aceite ¿Vieron que...? Mírenlo Ahí está Ahí está Esto no se hace No lo hagan en sus casas Es que no, no habría Tengo la mano con crema Lo que voy a hacer es aplicar simplemente una Dos gotitas, literal Yo no uso... Tengo las manos bien limpias Más en época del coronavirus Bueno Y después voy a poner Después voy a poner una crema hidratante Yo tengo esta pequeñita de Lancome Que es multivital Una vez que tenemos todo eso Creo que estoy lista, ready para empezar Yo lo que voy a hacer primero que todo es los ojos Porque las sombras que uso son muy polvosas Y se me vive cayendo acá Y después es un lío quitar y demás Vamos a agarrar un corrector Que yo voy a usar Tengo varios Que los uso para varias cosas porque tienen distintos tonos Este es Born This Way De Too Faced Y lo que voy a hacer es usarlo como Yo tengo un espejito acá, ¿saben? Que lo voy a usar Lo voy a usar En los ojos como una prebase Y lo esencial A mí no me gusta usar tanta brocha Tengo esta esponjita que está mojada Va humedecida Y voy a Aplicarlo ahí en todo el ojo Como prebase No sé, como le quieran llamar El orden En el que ustedes se sientan cómodas Yo primero los ojos porque Simplemente porque mis sombras son polvosas Pero ustedes pueden empezar por la cara Hacen toda la piel Y luego hacen Como ustedes se sientan cómodas Voy a usar tonos marrones Porque vamos a hacer como ya les dije Algo súper sencillo En los ojos Porque no me sale otra cosa Así que voy a usar Mi paleta clásica de marrones Que es la 35G Bronze Gold De Morphe Es esta, ¿ven? Lo que voy a hacer es Tomar una brocha Acá tengo mis brochas Una brocha difuminadora Voy a tomar esta Una más o menos así, ¿ven? Como gordita afuera Para que pueda difuminar bien Y voy a tomar Este marrón Como mi tono de transición Y lo que hago es Agarrarla lo más lejos que pueda Para que Para hacer desprolija Para poder difuminar bien Desprolija Dice Dije Sí Y voy a comenzar Desde atrás Hacia El centro Wow Pigmenta un montón Esta brocha Creo que la sacudí Re mal Ok Lo que voy a hacer es A ver si pueden ver Como tono de transición Lo llevo ahí En movimientos circulares Voy a ir ahora Del otro ojo Movimientos circulares Y parabrisas También pueden hacer Ahí tenemos Una vez que Difumine bien Mi tono de transición Lo que voy a hacer es Estoy un poco perdida Con las cosas Tomar una brochita Para marcar profundidad Que en este caso Voy a usar Esta que es Más Como más finita Y voy a agarrar Un marrón Más oscuro Si usé este De transición Puedo usar este Creo yo O este No voy a usar este El primero Tomar un poquito De producto Siempre quitar El excedente Y marcar Como La profundidad Del ojo Que es como En la V lateral No sé Como sería esto Yo con los ojos No me llevo bien Para nada Para hacerles franca No me sale Pero bueno Les muestro lo que hago Por ejemplo Para ir a un culto Esto es lo que nadie Amarra Seguramente está Re mal hecho Pero bueno Soy un desastre Literal Ok Después lo que voy a hacer Es simplemente Yo voy a agarrar Ahora directamente Un brillo El que quiera usar Que voy a usar Este Que aunque se vea marrón Aunque ustedes lo vean marrón Es dorado Y se los voy a mostrar A ver si se ve Es como Un tono Bronze Dorado Voy a agarrar Corrector Y lo voy a poner En mi párpado Móvil Hasta la mitad Del ojo Me podría hacer Una cuenca falsa O no sé Como le dice Pero no me sale Agarré esta brochita Ay se ve la cámara Ay Bueno Voy a Difimilar un poquito Mi corrector Y a ver si puedo Mover un poquito Más arriba Pero en realidad No No me sale A mi dibujar La cuenca Pero se marcó Sola Porque una vez Nadia Una chica Que maquillara Bien Me enseñó Que mirando Para arriba Te sale A ver si me sale Con este ojo Porque este se marcó solo Ahora lo que voy a hacer Es tomar el dorado Que les dije Y lo voy a Penetrar Literalmente Sobre Sobre el corrector Quiero que me quede bien Como forma de circulito Este me quedó bien Y este me quedó mal Pero no importa Bueno Supongamos que ahí quedó Voy a tomar de nuevo La brocha Que estaba usando Con el mismo color Que utilicé De transición Y lo voy a llevar Como Como ya saben Como por acá arribita Para que no se vea Como esa marca No se olviden De Con la brocha Difuminar Entre un color y otro Como esa marca Donde comenzaron Y donde terminaron Bien Me está muy mal Yo no lo veo tan feo Lo que voy a hacer ahora Es delinear el ojo Tengo que hacerlo Con sombra Así que voy a tomar De la misma paleta Esta sombra negra Que está un desastre Voy a tomar Voy a tomar un pincelito De estos De los más chatos Posibles De los que delinean Y lo que voy a hacer Es mojar un poquito La brocha Tomar el pigmento negro Y delinear Voy a delinear Algo muy finito Porque yo tengo El párpado Chiquitito No caído Pero poquito Entonces lo voy a delinear Muy por encima De las pestañas Con negro Con sombra negra Mojadita un poco ¿Ven la diferencia De un ojo delineado Y un ojo No delineado? Bueno Vamos con el otro Yo no hago colita Ni nada Porque siempre la arruino No sé Chicas ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé Si esto está bien O si esto está mal Pero bueno Una toallita Desmaquillante Para pasarme Por donde haya caído Algo de sombra Con brillo Y Quitar Como Si nos excedimos Con la sombra Ahí está Ok Ahora sí Voy con mi Piel Primer Yo uso este Este es de NYX Shine Killer Primer O prebase Como le quieran llamar Yo me pongo Poquito Y no me pongo En toda la cara Cuanto menos producto Para mi mejor Voy a poner en zonas Donde tengo Poros abiertos Y después de ahí Asegúrense de que Sus dedos Y sus manos No tengan brillo Ni nada Ahora lo que voy a hacer Es aplicar La base Voy a usar La Too Much De L'Oreal Y esto no se hace Pero lo voy a aplicar En la mano Porque la verdad Es que No uso base Hace un montón Si ustedes supieran Pero por qué Porque ahora mezclo La crema hidratante Con un poquitito Poquitito De base Y la uso Tipo BB Cream Lo que voy a hacer Es Algunas líneas Antes lo hacían puntitos Ahora lo hago Más así Más rápido Voy a poner base En algunos Lugares Donde Y bueno Esto tienen dos opciones O lo hacen con una brocha Esta es brocha de base De Sephora O lo hacen con La esponjita Lo voy a hacer con la esponjita Siempre da toquecitos No se pasen Y hasta el cuello Para que no les quede La La marca Ok Una vez que Aplicamos la base Voy a aplicar Corrector Voy a usar este Que es mi favorito Y es económico Corrector Miren donde lo voy a poner Donde tengo Manchitas Para cubrir Y para iluminar Algunas otras zonas Por ejemplo Ojeras Voy a poner Puntita de la nariz Y una liñita Ahí Voy a poner un poquito En la frente Voy a poner un poquito Acá Donde tengo Zonas rojas O marcas Ahí tengo Un granito Bueno Si tengo que empezar A tapar granitos Me quedaría Hasta la avenida De Cristo Que mi cara No está En perfectas condiciones En esta cuarentena Ahí estamos Y lo que voy a hacer Es con la misma Esponjita Esparcir todo Siempre con la puntita Para llegar Y recuerden Siempre Siempre de a toquecitos No hagan esto No arrastren el producto Ok Una vez que pusimos El corrector Que quedó bastante brillante Vamos a aplicar Con la misma tolita Me voy a limpiar Las manos Voy a aplicar Polvo Translúcido Este es de Revolution Yo aplico Más que nada Donde pongo corrector O en zonas Donde sé que puedo Transpirar O Zonas más grasas De mi piel Como el costado De mi nariz Estoy poniendo Demasiado Nunca me pongo tanto Lo presiono Lo aplico Y con esta brocha Gigante No me gusta Que la cara Quede como Muy cargada El producto Entonces Como que retiro Los excedentes Ven como voló El polvito Cuanto más capa De producto Tenés Menos humectada Se ve la piel El siguiente paso Que voy a Hacer Ir debajo De los ojos Con una brochita Como con la que Delineamos Pero yo tengo otra Para eso Que es esta Voy a agarrar El color De transición Porque a mi No me gusta Tener oscuro Delineado abajo El color Que usamos De transición Y lo voy a poner Como delineado Pero en la parte De abajo De las pestañas Y unificarlo ¿Ven? Con que voy a seguir Antes de ir a polvos Y demás Es Ya poner el Rimmel Porque a mi Me gusta verme linda Siempre Rimmel Desde que probé este Miren Yo les voy a mostrar La diferencia Me voy a poner Máscara de pestañas Y van a ver O sea Miren este ojo Miren este No Es algo Impresionante Vamos con el otro ojo Para las de abajo Para las pestañas De abajo Yo voy a usar Uno que tengo Que es waterproof Porque ese no es waterproof O sea Que si ustedes lloran Están en el medio De un culto Quebrantadas Llorando Se les va a correr Entonces voy a aplicar Este waterproof Para las pestañas De abajo Ah Si se les mancha El ojo Con un Rimmel Con una máscara De pestañas Aprendí un truco Agarran Uno de Cepillitos Para limpiar Las cejas Yo tengo este Que está limpio Literal Miren Está limpio No tiene nada Esperan que se seque Y donde está en la piel Después lo pasan Y se va Gracias a Nadia Que me lo enseñó Nadia es una maquillista Que conocimos Que es súper profesional Vamos a continuar Con el resto De la piel Voy a ir con Tengo este De Kylie Kylie Cosmetics No, no es Kylie Cosmetics Bueno, sí creo que sí Tengo este Que me habían dicho Que era muy oscuro Pero bueno Hasta que Hasta que pueda comprar otro Vamos a usar Una brochita Para aplicar El contorno El contorno Yo nunca Nunca Lo hago bien Espero que Pueda hacerlo bien Vamos a ir Desde donde está Donde Más o menos Del ángulo De la oreja No hasta la boca Sino Del ángulo De la oreja Como hasta ahí Y primero Siempre de atrás Hacia adelante Como en toquecitos ¿Ven? A mí no me gusta mucho Marcar contorno Porque No sé Y lo pueden subir Para arriba Yo voy a hacer Primero todo un lado Y después otro Y después lo difuminan ¿Ven? Yo casi que no me pongo Y luego Acá abajo también Es un 3 Que hacen De arriba Abajo Yo el que más marco Es este Y después Como no tengo mucha frente Y tampoco tengo papada Nada También acá En el mentón Se ponen un poquito Del otro lado A la misma altura Ahí tengo un granito Que no lo tapé Bueno No importa Después lo tapo Lo que voy a hacer Es Agarrar una brochita Que voy a agarrar Una finita Esta brocha Voy a agarrar También contorno Y lo voy a poner En mi nariz Y me apliqué Demasiado Abajo Y hasta la ceja Más o menos Cuando se aplican Mucho Agarran La esponjita Con la que estuvieron Haciendo todo Que tiene base Que tiene todo La esponjita Bueno Yo no me afino Tanto a la nariz Para ser honesta Porque no tengo el complejo Ahí está ¿Ven? Queda un chin Más afinada También se pueden poner Abajo del labio Como para marcar ¿Ven? Como una oscuridad Ahí debajo Ok Vamos a ir con Ah Algo que me enseñaron Es que Ahora Es que va El Fijador ¿Para qué? Para que el blush Y el iluminador Se marquen Como con más Como más lindo Esto Va al final de todo Pero yo lo voy a poner ahora ¿Saben? Me mojé demasiado Bueno voy a hacer la ceja Y después continúo con todo Yo hago todo Al orden que puedo Al orden que me acuerdo Tengo Miren Me compré este De Milani Pero Le erré al tono Está demasiado claro Para mi ceja Yo uso el Light Coffee De este Que no me queda nada Pero lo voy a usar Hasta que pueda Comprar realmente El que va Me voy a peinar La ceja A mi no me gusta Maquillar la ceja Porque yo tengo La ceja ya como Maquillada Porque la tengo Gruesa Y la tengo Bien poblada Como quien dice Entonces lo que hago Es la peino Y relleno un poquito En donde yo considere Que le falta pelito Las delineo Un poquito Si Para definirla Para definirla Pero yo no considero Que tenga que Wow Dedicarle mucho Tiempo a la ceja Porque no es Mi conflicto Maquillada No maquillada ¿Ven? La diferencia Es casi nada Porque no me la maquillo Mucho Y lo lindo De la ceja También es cuando Queda así como Natural Como una onda Natural Ahí está Seguro estoy Comentando muchos Errores Pero yo me divierto Grabando esto Así que no me interesa Ok Ahora sí Miren Que iluminador Voy a usar Voy a usar Una sombra Porque me di cuenta Que queda maravilloso Con esta brochita Plumerito Yo tengo varios iluminadores Pero son muy blancos Y descubrí que este Esto es en los ojos Que es medio doradito Pero este es más plateadito Y que queda Fabuloso Miren Lo ponemos Wow Me encanta No sé si se llega A apreciar Ay sí se aprecia Me gusta mucho Como queda Me incomoda Ese granito Que no me pude sacar Pero ustedes Ignorenlo Se lo pasan Por ahí Por arriba De la ceja Por donde Ustedes quieran Y En la puntita De la nariz Yo me pongo Bastante Porque me gusta Como queda Y arriba Del labio Queda Súper Iluminado Me encanta Y en otro lugar Donde nos vamos a poner Es Abajo del huesito De la ceja Como para terminar Ya los ojos Y con el meñique Si quieren O con una brochita Muy Muy puntual Que quieran O que usen O que tengan Con el dedito Yo lo voy a hacer Se ponen En el lagrimal Como para dar Un toque Fino Un toque Ay no En ese lo hice Mal Ahí lo arreglé Son detalles Vieron Y voy a usar Un blush Siempre uso Uno de durazno Pero como hoy Usé ya marroncito Voy a usar Una rosita Voy a usar Este Con esta brocha Que es una brocha Grande Pomposa Y Me lo voy a aplicar Tiene que quedar Entre El bronzer Y el iluminador Vieron Que toque Le da Como un toque Así Lindo Nos podemos Poner un poquito En la frente O sea El blush Jueguen ¿Saben por qué? Para que quede Que están como bronceadas Como No sé A mi me encanta Ay De hecho El para mi blush Es hasta más importante Que el iluminador Y ahora está como La moda esta Del iluminador Y ya como que Nos olvidamos Del blush Y el blush Miren Para mi queda Súper Es lo que nos da vida La cara Para mi No sé Vamos con Punto final Con lo último Para terminar Que Es los Labios Delineador Este es de Huda Beauty Me saqué punta Como pude Voy a usar el borde Nada Y lo que voy a hacer Es Delinear Los labios Si quieren que parezcan Un poquito Como más voluptuosos Se lo hacen Un poquito más abajo Pero yo Me gustan mis labios Normales Entonces Lo que hago es Simplemente Delinearlos Eso ¿Saben por qué? Es porque tengo El labio paspado Durito en esa parte Por eso quedó así Porque no sé Por qué se me pasparon Los labios Y para rellenar Tengo dos opciones O este O este Este es de Revolution Y este Es De Maybelline Voy a usar el de Revolution Porque nunca lo uso También tengo No Voy a usar este ¿Qué más da? Es como un colorcito Bien Es bien cremoso Seca mate Pero no tan mate Me gusta El delineador Dicen que tiene que ser Siempre un poquito Más oscuro Que el labial Con el que vas a rellenar Yo lo que hago Es un poquito Mezclarlos ¿Les gusta? Como no quiero Que termine este video Voy a volver A pintar las pestañas Más Más Quiero más Te cambia la cara Chicas Colorín colorado Esperen Ay yo me dejo las cositas Creo que quedan lindas Quedan lindas Colorín colorado Este Make up se ha acabado Si me olvidé de algo Si creen que me faltó algo Si hice mal algo Ya sé que hice mal Algunas cosas Me lo pueden dejar En los comentarios Y si quieren más Vídeos Tutoriales Me lo piden Sé que la mayoría De mi público Son mujeres Y que les gusta Aprender Y que quizás No pueden pagar cursos Y demás Yo les puedo mostrar No soy profesora Ni nada Pero les puedo mostrar Lo que me gusta hacer Y como lo hago Así que gracias por estar en este video Nos vemos en la próxima Nada Se los puedo mostrar un poquito más de cerca Como quedó Mucho brillo Como saben A mi A mi Lindas Nos hace sentir Simplemente a mi Me gusta hacerlo Y punto Así que Si les gustó este video Dejen un like Voy a leer todos 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 Sus comentarios Y nada Corrijanme que hice mal Y nada Les mando un beso Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!